Mario, buenas noches. Queríamos preguntarte un poco qué tal fue el fin de semana en Barcelona y el Día de la Hispanidad allí en Barcelona. Pues nada, Freve, muchas gracias. Y Nacho, saludaros otra vez. Hoy 347 días aquí, pues vamos. Es que ya vamos a ir todos a celebrarlo inmediatamente. Bueno, no, pero en Barcelona, magnífico. La verdad es que celebrar allí la fiesta nacional de España y la hispanidad ha sido un auténtico honor y un lujo porque hemos estado durante 6 horas y media entre la manifestación que empezó en Paseo de Gracia hasta Plaza Cataluña una hora de movimiento, en fin, lento de manifestación. Ya detrás venían preparándose todos los grupos hispanoamericanos de todos los países para hacer sus bailes típicos de cada país. y la verdad es que es una manifestación que son 12 años, este ha sido el año 12 que se organiza desde la Sociedad Civil de Base de Cataluña. Y son Cataluña, son España y Catalans lo que organiza, España y Catalans, Cataluña suma por España y Convergencia Cívica Catalana los que organizan esta manifestación. Y la verdad es que es un mérito enorme porque con todo el aplastamiento de la bota institucional, que así se puede decir, de las instituciones catalanas y del gobierno de la nación, aún así, con todo el mérito propio, uno a uno, sacando decenas y decenas de miles de españoles y de hispanoamericanos a la calle para celebrar estas dos fiestas en un abrazo que visualmente no puedo ver más, un abrazo visual, real, de hermanamiento entre las dos áreas, las dos orillas del charco, ¿no?, del Atlántico. Eso lo hemos comprobado, ha sido verdaderamente emocionante. La verdad que sí que, la verdad que llama la atención que precisamente, yo creo que donde más se celebra el Día de la Espadrida sea precisamente en Barcelona. Y tiene un mérito tremendo por parte de todas las instituciones civiles de allí que lo organizan. Y, bueno, mandadles un abrazo muy fuerte a todos ellos y que sigan adelante y que el año que viene vayamos allí a unirnos con ellos en la celebración. Yo fíjate que he estado, además, he tenido el inmerecido honor de que me hayan pedido leer el manifiesto de esta manifestación, de este Día de la Fiesta Nacional de España y la Humanidad. Y yo les dije al principio, antes de empezar a leer, catalanes, sois verdaderamente la vanguardia heroica de la defensa del Estado de Derecho, de la ley, de la Constitución, de la independencia judicial, de la igualdad de todos los españoles, de la libertad, de la democracia, el nombre, y lo hacéis en nombre del conjunto, del resto de los españoles. Eso fue lo primero que les dije entusiastamente y ellos se quedaron emocionados también, ¿verdad?, porque es que es así lo que están haciendo, son verdaderos héroes en vanguardia defendiendo al conjunto de españoles, pisaos como están, como acabamos de decir, por sus instituciones y por el gobierno central. Y este año, como sabéis también, igual que se ha hecho aquí en Ferraz, en la fiesta que organizasteis aquí en Ferraz por la noche del sábado, con todas esas banderas hispanamericanas que fue precioso, enhorabuenísima. Y allí hemos dedicado igual a Venezuela, muy especialmente, este año. Salieron al final de Plaza Cataluña dos ponentes también a hablar en nombre de Venezuela. Y como también dije en el manifiesto, quitamos especialmente en esta ocasión tanto a Venezuela como a Cuba, a Nicaragua y el resto de países que están pisados por el comunismo sátrapa que todavía corroe la libertad de las personas en el mundo. Pero Venezuela en especial porque, lógicamente, es el ejemplo visible ahora mismo de la defensa de la libertad de un pueblo que ha ganado mayoritariamente las elecciones poniéndose de todas las ideologías de la oposición y que defiende en nombre de las democracias libres, defiende esos valores esenciales de la democracia como nadie en este momento. El mundo libre ha de estar muy agradecido a Venezuela, está en primera línea, en vanguardia también de la defensa de la democracia, en nombre de todos. Y bueno, eso es un poco lo que os puedo decir. Es una celebración única, como digo, de decenas y decenas de miles de personas participando. Seis horas y media. Un ejemplo cuando se hacía el Columbus Day que descabezó Biden porque aquello de que es un poco uno de los principales que está al frente de la leyenda negra. Y menos mal que aquello ha decaído finalmente, no sé si se hace ya, vamos, ya no tiene ningún recorrido de lo que se hacía el Columbus Day famoso en Nueva York, pues es que resulta que Barcelona, y son 12 años, digo, se ha convertido sin duda alguna en la capital de la festividad popular más importante de España, porque, lógicamente, en Madrid se hace el desfile oficial, que preside su majestad el rey, que, por cierto, este año ha sido maravilloso, además con la lluvia que ha habido y la demostración de lo que el pueblo español ha hecho claramente al presidente del gobierno, aun con la lluvia y los chuzos que caían. Bueno, pues es que Barcelona representa un poco el alter ego, representa la fiesta popular más importante de España y, especialmente, representa, he de decirlo, la capital de la hispanidad. Es la capital de la hispanidad Barcelona este día. Y la capital también de todo el mundo hispano del resto del mundo, porque hay muchísimos países que, sin ser de cultura hispana, pues hay muchísimas personas, instituciones, universidades, centros que estudian nuestra cultura en Japón, en Francia, en Austria, en Singapur, en Australia, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, así es, Barcelona se convierte, como digo, en la capital de la hispanidad y del mundo de la hispanidad a nivel internacional, ¿no?, del globo. De manera que yo solamente puedo agradecerles que estén luchando por todos nosotros, que ese abrazo que decía que se están dando entre hispanoamericanos y españoles, que aquí vivimos también todos los días, no obstante recordar que aquí llevamos 73 días defendiendo seguidos, además de los 347, defendiendo la Constitución, el Estado de Derecho, la independencia judicial en España, ante un personaje que ataca directamente, que es presidente del gobierno, pero que ataca directamente su razón por la cual existe, parece insólito, pero es que estamos también defendiendo 72 o 73 días seguidos a la oposición venezolana y al presidente electo, Mundo González Urrutia y a María Corina Machado, a diario, aquí en Ferraz, 73 días seguidos. No creo que haya tampoco nadie que en el resto de España y en el resto de Europa, seguro, esté defendiendo a Venezuela, como hacemos aquí los españoles de a pie, a diario, nadie. Y, por supuesto, la manifestación de Ferraz, como me dijeron ahí en Barcelona, que además os traigo especialmente de nueve o diez personas recuerdos muy cariñosos y muy especiales, por favor, dile a Nacho, por favor, dile a Ana, dile a Fede, dile a todos los amigos, les vemos todos los días. Pero es que me cogían del brazo para que no se me olvidara, me he hecho fotos por alguno de ellos, que os las pasaré, pero emocionante que os dijera de ellos desde Cataluña, os siguen todos los días. Nacho, todos los días. Un abrazo muy grande a todos ellos que nos siguen cada día y también tenemos que animar a España entera a acudir este domingo 20 de octubre a las 12 en Plaza de Castilla, en esa gran manifestación. Pues sí, además me pidieron que también los catalanes me dijeron que, por favor, lo dijeran mis palabras al final del manifiesto, que llamara a la concentración masiva, como acabas de decir, que hemos de lograr de toda España que vengan y toda Madrid en Plaza de Castilla el próximo día 20, domingo, a las 12 de la mañana. O sea, domingo hemos tenido la gran fiesta nacional de España en la hispanidad y el siguiente domingo, siete días después, el día 20, la gran manifestación en defensa de la unidad, de la libertad, de la dignidad y de la democracia y exigiendo la dimisión fulminante de quien no merece un minuto más por indigno ser presidente de gobierno. Esto es un poco lo que dijimos en Barcelona también, y se van a venir también muchos de ellos aquí a Madrid, y yo les mando un abrazo emocionado y muy agradecido a todos los catalanes y a España y catalanes, a Cataluña suma por España y convivencia cívica catalana que tienen el mérito, ya digo, bajo la bota permanente de las instituciones catalanas y del gobierno español, la bota incólume que les machacan sus iniciativas, parece mentira, aún así, haber logrado que decenas de miles, cien mil, no sé, más personas han asistido en Barcelona a esta gran fiesta que es algo inenarrable. Pues muchísimas gracias, Amalio. Muchísimas gracias, Amalio. Un abrazo para Barcelona y para los catalanes por el éxito de la celebración, que se siga repitiendo todos los años en Barcelona y yo diría que en toda España, porque es un acontecimiento, es una fiesta que han movido allí en Barcelona todas estas instituciones y estaría bien que estuviera en toda España. Fede, pues me das pie, si tenemos un segundo más. Sí, sí, claro. Me das pie, justo lo que acabas de decir, es que gracias a Barcelona, y aquí en Ferraz habéis logrado varias ciudades de toda España, unirlas por primera vez, y son 31 en este caso, hemos unido 31 ciudades del resto de España por primera vez, que nunca se hacía, imitando la estela y el ejemplo de Cataluña en Barcelona, de la fiesta nacional de España en Hispanidad. Este año hemos salido en toda España, 31 ciudades a celebrar lo mismo. Es la primera vez que se hace y es una cosa impresionante. Y hemos pedido, como pedí yo en Barcelona, en mi discurso, y repetí tres veces, y lo repito ahora si me permitís, para que todos los que nos haigan, por favor, lo hagan. Y hemos repetido en las 31 ciudades este domingo, y lo repetiremos el próximo domingo en la enorme manifestación de Plaza Castilla, que se pongan, por favor, las banderas de España en ventanas, balcones, establecimientos, todos los días, por favor, que se pongan y se mantengan. Con un crezco negro, verde de esperanza. Y se mantengan esas banderas. Yo pido a todos, por favor, que las pongamos, y invitemos a nuestros amigos y vecinos a decir, por favor, pongámoslo aquí en Jaén, aquí en Oviedo, aquí en Las Palmas, aquí en Tenerife, aquí en Blanes, que han salido. Hablo de las ciudades que han salido aquí en Ponferrada, aquí en Elche, aquí en Mérida, aquí en Ciudad Real, aquí en Albacete, aquí en Gijón, aquí en Bilbao, aquí en Tenerife, Valencia, como dices. O sea, 31 ciudades donde hemos repetido el mismo mensaje este día pasado domingo, hemos repetido el mismo mensaje, que se pongan, por favor, las banderas en balcones y ventanas de toda España y que permanezcan puestas, porque es lo que más nos puede unir a todos los españoles, la mayor demostración que nuestro ánimo se levanta para exigir finalmente que la democracia y la libertad tomen definitivamente el protagonismo necesario que es absolutamente indispensable que tomen y que absolutamente, por esa razón, desplacen a alguien que está atacando inmisericordemente la libertad, la unidad, la independencia judicial, la igualdad de todos los españoles, la democracia de todos los españoles y algo, fíjate si esto es gravísimo, pues algo todavía peor, está atacando el abrazo, la concordia y la paz que nos dimos todos los españoles hace ya casi 50 años. No podemos permitir que alguien sin ninguna moral lo consiga, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir, Amalio. Muchísimas gracias. Buenas noches. Viva España y viva Venezuela libre. Muchas gracias. Buenas noches.